Así damos inicio. Esta es la última jornada que tenemos de UNIPE Virtual, a cargo del profesor Diego Santos. Así que vamos a presentarlo, y por supuesto les agradecemos muchísimo que estén acompañando las diferentes actividades durante esta semana. Y hoy tenemos el cierre con una muy buena conferencia a cargo de Diego. Bueno, Diego, muchos ya lo conocen, han sido docentes y amigos, colegas de muchos de ustedes. Pero bueno, quienes no lo conocen, lo presento. Diego Santos es docente del Departamento de Humanidades de UNIPE, está a cargo de Historia del Oriente Antiguo, y es profesora de Junto Interino de Derecho Romano en la Universidad de Buenos Aires. Trabaja sobre el aprendizaje del derecho y la circulación de textos de diversas tradiciones jurídicas en el Egipto romano, así como también en la supervivencia de textos jurídicos faragónicos y el pensamiento legal maniqueo. Hoy, Diego nos va a hablar sobre los textos funerarios egipcios en las colecciones argentinas. Así que bueno, adelante Diego. Y muchas gracias. Hola, buenas tardes a todos. Espero que se encuentren bien. Veo, por suerte, muchas caras conocidas que me alegran que estén presentes. Así que bueno, sin demorar más, vamos a comenzar. Voy a compartir pantalla. Vamos a... Solo les pregunto si se ve. Es lo único. Sí, sí. Ah, fantástico. Bueno, vamos a comenzar con la charla que pensé para acercar algunas cosas sobre las que vengo trabajando hace un tiempo. Buena parte de este material fue publicado, presentado. En otras oportunidades quería reunirlo y hacer una suerte de presentación de algunos elementos que me parecen interesantes, o lo suficientemente interesantes para comentarlo en este ciclo de divulgación de la Semana UNITE. Como el título de la presentación es más que claro, hay colecciones de piezas egipcias antiguas, en el sentido más amplio del término, en nuestro país, al menos desde la década de 1830. Por lo menos desde la década de 1830, desde la colección de un norteamericano, Andrew Zondik, tenemos evidencia de presencia de que hay una colección egipcia en Buenos Aires. Mayormente las colecciones egipcias son públicas, están desde la década de 1840 en museos públicos. Algunas incluso están exhibidas en la actualidad. Y a diferencia de otros países, no hay grandes colecciones privadas, no hay colecciones privadas de importancia en nuestro país. Excepto una que, aunque es privada, está exhibida. Algunas, de hecho, algunas de las cosas que vamos a mencionar acá, las pueden ir a ver en la actualidad a museos en el área de la ciudad y provincia de Buenos Aires. Muchas de las piezas que están en colecciones argentinas tienen textos, están inscriptas. No vamos a hablar de eso hoy. Reunir las piezas con inscripciones no tendrían mucho sentido. Hay muchas piezas con inscripciones en colecciones públicas y privadas. Como, por ejemplo, en el ámbito del material que englobamos, o que le damos un carácter funerario, estos dos Uyeptis, que los pueden ver cualquier día en el que el Museo de la Plata esté abierto, que están expuestos en la sala egipcia del primer piso del Museo de la Plata, son piezas funerarias con textos, como encontramos en muchos Uyeptis, identificando al difunto y con alguna mínima fórmula, que hoy no viene al caso, como el de la izquierda, que pertenece a un personaje que era tesorero del Bajo Egipto, llamado Imhotep, o el de la derecha, que si bien está roto, como en la espalda sigue la inscripción, y conocemos otras piezas de esta misma persona, sabemos que era de un general, como dice el texto, Inir Rameya, un encargado, un intendente del ejército, Sameti con el Pejeti. Otras piezas también funerarias, como este, que también lo pueden ver en La Plata, el ataúd de Tadimentet, tiene un texto que conocemos bien, pero del que no vamos a referirnos hoy, que es la fórmula de ofrendas. Muchas de las piezas funerarias que encontramos en nuestro país y en museos, por todo el mundo contienen la fórmula de ofrendas, es decir, una fórmula que va cambiando a lo largo de la historia egipcia, que va cambiando su carácter y la forma incluso que la entienden, más allá de que el texto es el mismo, en muchos casos, pero que garantiza que esta persona, luego de la muerte, cuando se encuentre en Occidente, reciba alimentos, vestidos, objetos de prestigio, como vasos de alabastro, etc. Bueno, esto para separar, incluso ahora el Museo Andográfico de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, en Ciudad de Buenos Aires, exhibe uno de los ataúdes que tiene, el ataúd de Amenirdis, que está, excepto unas citas, una cita de los textos de las pirámides y otra cosa diferente, que pide garantizar un entierro en la ciudad de Tebas, prácticamente todo lo que ven en el ataúd son variantes y reproducciones de esta fórmula de ofrendas. Nosotros nos vamos a concentrar en otra cosa, nos vamos a concentrar en piezas que contienen textos funerarios que conocemos de otras copias. Acá hay una selección de los principales, tenemos un fragmento de papiro tolemaico, que es el que más hemos estudiado, y que vamos a comentar con un poco más de detalle acá, un ataúd del tercer periodo intermedio, que tiene una versión probablemente no repertoriada del capítulo 145 del Libro de los Muertos, que no lo vamos a comentar hoy, pero que ya saldrá publicado en breve, al igual que lo vamos a ir a mostrar, un fragmento de un blog en la colección de Amalia Lacrosa de Fortabat, que también es, si bien es una colección privada, está expuesta públicamente en el Museo Fortabat, que todo el mundo conoce en Puerto Madero, y que también vamos a publicar en breve, una publicación en coautoría en este caso. Luego un fragmento de blog que es muy interesante, que fue publicado en la década del 30 por Rosenbasser, que se encuentra en el Museo de la Plata, y sobre el que estamos trabajando en el marco, en donde también se encuentra trabajando Belén, entre la Universidad Pedagógica Nacional y la Universidad de la Plata, produciendo el primer catálogo completo de piezas egipcias del Museo de la Plata, que esperemos que vea la luz hacia fin de año. En ese marco reestudiamos este fragmento de blog. Lo que nos interesa acá justamente es cómo estas copias que conservamos en Argentina puedan aportar luz para entender la historia de estos textos, la circulación de estos textos, la forma en que son copiados, cómo son editados, etc. Como ustedes saben, si bien textos como el Libro de los Muertos, que es un término, es un paraguas que engloba diversas cosas, pero todos lo ubican seguramente como el Libro de los Muertos, si bien los conocemos hace mucho tiempo, desde el siglo XIX, todavía no entendemos bien cómo ese texto se va transformando a lo largo de los siglos. Todo eso que nosotros conocemos muy bien para los textos clásicos, los sistemas de manuscritos, tener producción bibliográfica sobre la historia de un texto, sobre las distintas redacciones de un texto, todavía eso, en buena parte de los casos, o en todos, para los textos funerarios egipcios, está por hacerse. Y muchos de ellos vemos que al interior de estos nombres, tipo paraguas, el Libro de los Muertos es el caso más tangible, además es el mejor conocido, vemos que bajo estos nombres paraguas encontramos una enorme variedad de cosas. que lo interesante es poder datarlas, poder circunscribirlas geográficamente, ya vamos a hablar de esto con respecto al Libro de los Muertos, de hecho vamos a hablar con respecto al Libro de los Muertos a partir de época saíta, que es cuando toma el orden de los capítulos que lo conocemos, de la primer copia editada, que es el papiro que está, un papiro tolemaico, que está en el Museo de Turín. Esto es el, antes de introducirnos al tema central de la charla, este es el, voy a intentar ser breve, así después dejamos espacio para las preguntas, este es el fragmento que está en el Museo Fortabat, que va a aparecer publicado muy pronto, y es una de las escasas copias de una redacción del capítulo 145 del Libro de los Muertos, de época ramesida. Es decir, un bloque que a simple vista tiene poco para aportar, puede ser muy interesante para situarnos, ya que el otro ejemplo es en papiro, es mucho más difícil de datar, para situarnos en un periodo más breve de tiempo con respecto a una redacción particular de un texto. Este bloque proviene de la tumba de un personaje muy conocido, que empezó su carrera bajo Seti I y terminó siendo general, o sea, terminó estando a cargo del ejército, bajo Ramsés II, que se llamaba Purgia. Acá vemos, el Osiris, la difunto, debajo vemos el Imi Rameya, y escrito en escritura de grupo, el nombre de Purgia, que era un personaje con un nombre Urrita, la lengua que asociamos a Mitana, un personaje de origen Urrita que se instala en Egipto y su familia termina ocupando lugares centrales en las cortes, sobre todo Seti I y especialmente bajo. Bajo Ramsés II. Este es el bloque que les comenté de La Plata. Este bloque es bastante más misterioso. En este caso, podemos identificar el texto, es un texto conocido, es un texto que sobrevive en varias redacciones, y podemos poner lo que acá dice en relación a otros textos. Y darnos cuenta, por ejemplo, que solo hay un paralelo, Ramésida también, y empapiró de la forma en que está editado acá este fragmento de este capítulo. Son estos textos que identifican a estos guardianes con diferentes jurisdicciones, que ocupan diferentes portales, portales barras, murallas, en la geografía de el otro mundo. Es decir, son los que va a tener que atravesar el difunto luego de la muerte. En cambio, este es un bloque mucho más misterioso para nosotros. Lo que es, obviamente, lo hace mucho más interesante poder encontrar este tipo de objetos en nuestro país que nos interpelan y de hecho interpelan a todo el corpus conservado de literatura de himnos, literatura funeraria, etc. De hecho, esto no sabemos muy bien lo que es este bloque. Es un fragmento probablemente saíta o posaíta muy posiblemente sea preto olemaico o pisando al siglo IV antes de Cristo por las características de la escritura y tiene tres columnas fragmentarias. Esto, por el tamaño del bloque, que no es un bloque chico, esto venía de una pared relativamente extensa, una pared inscripta, solo conocemos este bloque, conserva restos de azul, supongo que lo pueden ver, conserva de forma muy tenue restos de pintura azul, fue donado por una mujer inglesa al Museo de La Plata hace casi cien años, y Rosem Basser lo comentó en un artículo en la revista de la Universidad de La Plata en la década del 30. Luego no se ha vuelto a trabajar con este bloque hasta ahora que estamos trabajando con el catálogo. Las tres columnas, en la primera vemos el nombre de Gwen Nefer o Gwen Neferu, según cómo se interprete, que es un nombre de Osiris, escrito en un cartucho como si fuera un rey, algo que en época tardiana adelante es la norma. La segunda columna vemos una palabra rota con parte de una serpiente que es no sé qué pasó ahí está la palabra para Raeus es decir esa serpiente que tienen en la corona los reyes algunas divinidades y dice tú Raeus está en tu frente esos cuernos que se ven en la palabra huepet acá probablemente signifique frente o en la frente del señor más probablemente ya que si ven esta canasta de acá arriba la forma de trenzado de la canasta es diferente a esta de abajo de hecho acá vemos el mango de este canasto que no nos deja dudas que es el pronombre sufijo de segunda persona del singular en cambio esto probablemente sea otra canasta que es la palabra nebseñor Turaeus está en la Turaeus que está en la frente del señor y luego la palabra aper decorar nosotros o nosotras decoramos tu cabeza perdón decoramos tu cabeza estas tres frases cortadas de un texto mucho mayor tienen paralelos desde la época de las pirámides pero no se encuentran las tres en un mismo texto el carácter es ímnico probablemente sea un himno Osiris un himno Osiris o en Nefer del cual en toda la literatura funeraria o ímnica que a veces se superpone que conservamos no tenemos ningún paralelo probablemente este sea un texto que no está registrado en otra copia la mayor parte de estos textos funerarios sobre todo lo que tiene que ver con Osiris a nosotros nos llega por copias muy tardías por copias tolemaicas o romanas que durante mucho tiempo no se les dio demasiada importancia se empezaron a editar en la década de 1970 la mayoría y muchas de ellas son de los años más recientes de hecho siguen saliendo y sabemos que hay textos sin editar textos enteros sabemos que el ritual Osiriano los signos Osirianos de los templos que se leían en los templos frente a estatuas de Osiris también servía en las prácticas funerarias con difuntos particulares por lo cual parte del rito Osiriano lo conocemos en realidad de copias para ser usados en las prácticas funerarias este texto obviamente aún espera ser identificado otro texto del que tenemos evidencia en Buenos Aires del libro de los muertos en particular es el capítulo 6 acá lo vemos en un Ushepti del museo etnográfico de origen desconocido donado hacia el año 1872 posiblemente asociado al viaje que hace Oriente pastor obligado pastor servando obligado por lo menos las fechas son coincidentes de un personaje que se llama Padineit y tiene el capítulo 6 del libro de los muertos que lo van a ver también en este Ushepti un Ushepti que estaba en una colección privada donde el capítulo lo usamos como ejemplo este está mucho más detallado este en particular estaba en una colección privada y pudimos tener acceso y publicarlo en la revista Aegyptus Anticua que edita el Centro de Estudios del Egipto y el Mediterráneo Oriental del Seno de hecho este Ushepti lo más interesante que tiene es la transcripción que tiene perdón un título no estaba atestiguado previamente de sacerdote de Horus de Geben una divinidad del Egipto medio y además Libador esto tiene relación con justamente con lo que estamos discutiendo para época tardía tolemaica y ingresando en el periodo romano el sacerdocio principal vinculado con las prácticas funerarias es este el que tiene el título de este personaje que va a ser traducido al griego y así conocido por los especialistas como Coakita estos estas personas que tenían este título tenían a cargo los ritos a realizarse frente a los difuntos las prácticas funerarias a partir de época tardía son muy diferentes a lo que conocemos para el reino intermedio reino nube etc las tumbas son sacando a los altísimos personajes de la elite en época saíta en época persa e incluso en época tolemaica la mayor parte de la población se entierra hay un micrófono que se prendió se entierra en tumbas colectivas la mayor parte de los de los personajes se entierran en tumbas colectivas y las familias contratan de hecho conservamos contratos demóticos e incluso textos griegos contratan a un coaquita que va a tener a cargo esa tumba va a tener a cargo los ritos funerarios litúrgicos o sea con un calendario litúrgico de estas de las personas que están en esta tumba comunal muchas veces no tienen relaciones de parentesco ni nada sino que los relacionan los contratos que las familias establecen con este sacerdote funerario y a partir de eso va a recibir una renta por cada difunto que tiene a cargo sabemos que estas rentas los coaquitas por ejemplo se las venden entre ellos lo conocemos bien donde tenemos los mejores corpus mejores corpores perdón para la zona tebana donde las tumbas tebanas del reino nuevo que mayormente todos conocen para época tardía estaban ocupadas por enterramientos comunales a cargos de un coaquita entonces tenemos contratos donde un coaquita le vende a otro las rentas sobre esos difuntos o las rentas sobre tal tumba es decir tal tumba comunal que muchas veces las seguían identificando incluso lo encontramos en griego con el nombre del propietario original del reino nuevo lo que para nosotros es muy muy interesante estas personas tenían a su cargo las rentas que las familias pagaban por estos difuntos muchas de estas tumbas con montones de ataúdes de época tardía tolemaica que a veces salen en los medios son esto son son depósitos tumbas comunales a cargo de estas de estos sacerdotes funerarios cabe en este ejemplo el el texto traducido de esta redacción particular del capítulo 6 del libro de los muertos que es una estas redacciones se pueden se pueden clasificar ya se los ha hecho las podemos datar esta es una fórmula particular que aparece durante la dinastía 25 la dinastía Cuyita que viene de lo que hoy es el actual Sudán del Norte y durante su dominio en Egipto encontramos un montón de cambios interesantes en las prácticas funerarias novedades en la redacción de los textos la tendencia arca y santo un montón de cosas muy interesantes que antes se las atribuía a la dinastía 26 hoy sabemos que son más antiguas y que van a marcar todo el panorama funerario desde la dinastía 25 en adelante desde los 700 600 del siglo octavo séptimo antes de cristo hacia acá van a marcar decisiones textuales que se tomen en ese contexto eso va a tener que ver con lo que vamos que es trabajo de presentamos comentamos y venimos discutiendo para profundizar en él sobre fragmentos del libro de los muertos que están ahora en el museo etnográfico el libro de los muertos como otros textos funerarios reciben una edición en probablemente la dinastía 25 en esta serie de cambios que encontramos bajo los cullitas uno de ellos sería la edición del libro de los muertos los papiros previos que conservamos como el de Añi que es el más famoso o por lo menos el más republicado por decir una forma que con esos textos que conservamos los papiros del libro de los muertos del reino nuevo o del tercer periodo intermedio son papiros producidos probablemente para cada persona en particular es decir la selección de textos y el orden en que se encuentra cambia de un papiro a otro a partir de la dinastía 25 y con evidencia a partir sobre todo de la dinastía 26 es muy difícil tratar estos papiros en términos incluso de siglos vamos a encontrar un orden de capítulos que se va a mantener de esa forma de aquí en adelante que no va a sufrir transformaciones a partir de a partir de este momento esa es la edición que tradicionalmente conocemos como la edición saíta del libro de los muertos a partir sobre todo de época persa en Egipto lo que vamos a ver y se va a profundizar en época tolemaica es una regionalización de las prácticas funerarias ya lo hemos comentado incluso con Belén que está acá presente en otros momentos en estas en estas semanas un IPE por ejemplo hablando de los atagudes que ustedes pueden ver en el Museo de la Plata ataúdes papiros y otros objetos relacionados a las prácticas funerarias van a tener un carácter marcadamente local que muchas veces no conocemos bien no podemos atribuir etcétera porque es todo un material tardío que si bien cada vez se lo está estudiando más todavía falta muchísimo por hacer pero si podemos reconocer que cada centro probablemente alrededor de templos importantes de las capitales de los gnomos piensen que todo esto son piezas que producen aún los templos hasta donde nosotros sabemos tenemos material que así lo indica todo este material probablemente que esté asociado a los templos más importantes en cada uno de los gnomos que es como los griegos denominaron a lo que podríamos llamar provincias en las que está dividida el territorio del Alto y del Bajo Egipto obviamente lo que conocemos de esto es muy fragmentario pero sí sobre todo a partir de una obra en varios volúmenes que es capital para estudiar estas cosas que es la de Mosher que está citada ahí a partir de esta obra ya entendemos más claramente las diferentes tradiciones de la versión saíta del libro de los muertos las fórmulas del libro de los muertos estas fórmulas que garantizan mayormente que el muerto siga viviendo luego de la muerte y que eran colocadas junto a la momia en la en la en la tumba fuese como fue sea como sea la tumba va a tener cambios regionales esta versión saíta se va a copiar en distintos templos y va a ser influenciada de formas que merecen ser estudiadas en detalle y todavía no se lo ha hecho va a ser influenciada por las diversas teologías locales en un momento que recuerden esto la regionalización cada vez es más fuerte especialmente en época tolemaica varias de estas copias las vamos a poder circunscribir a diferentes ciudades importantes de Egipto incluso vamos a ver de formas que no conocemos que eso no nos podemos imaginar diálogo entre distintas ciudades de Egipto entre Memphis y Tebas entre Tebas Ajmín todas cosas que son muy prometedoras para estudiar en el futuro diálogo teológico que importa llevar una copia de un sitio a otro hacer ediciones nuevas comparar las copias que están produciendo en el norte con el sur de Egipto tenemos toda una serie de interrelaciones que están solo evidenciadas en estas estas copias cada vez que se descubre una atribuida a un sitio es decir que se la encuentra en contexto arqueológico no como mucho de lo que tenemos ahí es muy importante por ejemplo habrán visto en las noticias estas semanas este papiro del libro de los muertos que ya se está exponiendo en el museo del Cairo el papiro Wasiri 1 que es un libro de los muertos si no googleenlo es un libro de los muertos fantástico en perfecto estado tolemaico descubierto en un lugar puntual en Saqqara eso es importantísimo sea lo que sea esa redacción cuando se estudie puede ser que no sea la redacción que circula en Memphis por lo menos va a señalar que esa redacción era usada ahí en ese lugar lo que tienen ahí en en esta filmina son las diferentes redacciones identificadas del libro de los muertos posteriores a la dinastía 25 tenemos nos vamos a concentrar en las que están en jeroglífico tenemos un grupo Saíto Menfita que es el más temprano a la vez probablemente superpuesto contemporáneo ya tenemos una redacción tebana es decir en tebas comienzan a variar el texto no el orden de las fórmulas pero sí el contenido comienzan a hacer pequeños cambios tenemos una versión hierática Saíto Tebana y una versión hierática posiblemente un poco posterior revisada y aparece la versión jeroglífica del libro de los muertos que va a estar asociada a Tebas a la ciudad de Tebas el resto de los libros muertos como el papiro Guasiri que mencionamos que estuvo en las noticias esta semana están escritos en hierático una forma cursiva de los jeroglíficos en pocos sitios vamos a tener que este texto se escribe estas redacciones locales se escriben en jeroglífico que es el ejemplo que vamos a presentar hoy básicamente tenemos una versión jeroglífica temprana Tebana y luego tardíamente es decir ya en época tolemaica reaparece la versión jeroglífica en Tebas por alguna razón hay en la ciudad de Tebas que recuerdan que sigue siendo importante incluso hasta época romana importante en términos teológicos reaparece una versión jeroglífica arcaizante y luego la que por ahí mejor conocemos y es la que está editada desde el siglo XIX que está en el Museo de Turín el papiro de Yóef Ang es la versión de Ajmín da para otra da para otra charla Ajmín es un Ajmín es un centro religioso importantísimo del sur de Egipto como está relativamente cercano a Tebas sabemos que al menos desde época saítas es de antes pero desde época saíta tiene un vínculo directo con Tebas de hecho si estudiamos las genealogías de las familias sacerdotales de Ajmín y las familias sacerdotales tebanas vamos a ver un montón de interrelaciones en muchos momentos incluso hasta en la literatura si bueno si consideramos que la petición de Padías no es un texto no es una petición real de época quemenia sino que es un texto literario incluso este texto estaría reflejado en la literatura las relaciones con Tebas son muy cercanas de hecho las prácticas funerarias más antiguas que tenemos evidenciadas en Ajmín a partir de época saíta son idénticas a las Tebas los ataúdes de Ajmín saíta son iguales a los ataúdes saíta que en realidad son kushitas tebanos como el ataúd si quieren ver en vivo un ejemplo que está en el Museo Andográfico que ahora se está exponiendo de nuevo después de muchos años que es un ataúd de época saíta pero de estilo kushita ese sí es teban los de Ajmín son hay muchísimos menos ejemplos pero son prácticamente idénticos Ajmín lo vamos a conocer por toda la tradición funeraria posterior los cientos de ataúdes que tolemaicos que están por todo el mundo el más cercano a nosotros en la ciudad de Montevideo y en Chile en la ciudad de Santiago de Chile hay ejemplos de estos ataúdes procedentes de Ajmín de estas élites sacerdotales de Ajmín y en estos en estas tumbas te van a encontrar unos libros de los muertos en jeroglíficos siguiendo estas prácticas tebanas arcaizantes con algunas particularidades que los van a alejar de los textos tebanos básicamente van a usar la escritura retrógrada es decir van a escribir los jeroglíficos al revés nosotros básicamente se anotan los que no leen egipcio se anotan a estudiar egipcio casi lo primero que se van a dar cuenta es que el texto comienza hacia donde miran los pájaros los animales las personas es decir si un pájaro está mirando hacia la derecha hay que leerlo de derecha a izquierda ya desde el tercer periodo intermedio algunos textos por ejemplo este ataúd que vamos a editar dentro de poco que tiene el capítulo 145 del libro de los muertos las columnas están dadas vuelta es decir hay que leerlas de forma contraria al sentido común de forma contraria como esperaríamos que deban ser leídas eso se llaman textos retrógrados tenemos muy poquitos ejemplos de hecho este ataúd que está acá en Buenos Aires es el segundo ejemplo para el tercer periodo intermedio tenemos muy poquitos ejemplos pero es lo normal o lo tenemos muy bien atestiguado para los libros de los muertos jeroglíficos de Ajmin encontramos la presencia de estos textos retrógrados que esto es algo muy propio de Ajmin y que todavía no entendemos bien hay dos o tres explicaciones probablemente obviamente no es que sea que no supiera no es que sea un error probablemente intenta dar un sentido que lo entenderían como arcaico intenta hacer una forma de arcaísmo lo que conocemos muy bien a partir de dinastía 25 y lo que profundiza el periodo tardío y especialmente la época tolemaica reproducir modelos no por ahí con la dedicación y el conocimiento del pasado que encontramos en la dinastía 25 o 26 pero hay a partir como herencia de la dinastía 25 y 26 encontramos en época tardí tolemaica ciertas prácticas que se leen como arcaicas se leen como tiene que ser de esta forma porque así es como se lo hacía en el pasado en este pasado que esta gente crea evidentemente no ni siquiera existían en el reino antiguo medio pero es como ellos entienden que era este pasado el libro de los muertos es un texto como otros textos religiosos pero es uno donde vemos en las copias tolemáicas por ejemplo más relación con este pasado las rubricas de varios capítulos atribuyéndolo a personajes incluso de un pasado remoto esta versión afnímica del libro de los muertos además tiene una particularidad que es tiene un montón de problemas tiene un montón de problemas de transmisión en la forma de copias erróneas lo que va a ser a partir de época tarde y a común en todos estos textos que les mostré anteriormente tenemos numerosísimos errores ¿por qué? porque estos textos están escritos en egipcio clásico la lengua en que está basada el egipcio clásico no se ha hablado hacia siglos es la lengua del 1900 antes de Cristo es decir más de un milenio que no se hablaba para época telemaica hay que estudiarla hay que estudiarla en un contexto oral como era la formación en egipcio clásico en el clero egipcio no tenían gramáticas no tenían diccionarios leían los textos con un maestro y los memorizaban y ese era su conocimiento del egipcio clásico y vemos que en esta en esta formación lo que encontramos es que se producen un montón de personas cuyo conocimiento del egipcio clásico es muy limitado lo que se queda muy evidenciado en que los escribas de muchos de estos textos no saben que están le copiando cometen errores que sólo se pueden cometer si uno no tiene la menor idea de lo que está copiando si está copiando los dibujos entre estos textos volviendo a estos textos tebanos geoglíficos tardíos justamente lo que encontramos una cantidad similar de errores pero a eso se le agrega que son copias parciales son copias fragmentarias y eso es algo característicamente tebano copias fragmentarias del libro de los muertos muestras que vamos a ver hoy que están acá en Buenos Aires en el Museo Etnográfico estos fragmentos de papiro son de procedencia desconocida la tradición oral los asocia a Luis Viglione un uruguayo de Tacuarembot que a fines de amigo de Ardo Roche etcétera un personaje que si vinieron a charlas anteriores que lo hemos solemos hablar de Luis Viglione sino enseguida en Google van a encontrar referencias un uruguayo de Tacuarembot pero que vive en Buenos Aires que viaja a Egipto reúne una colección probablemente la mejor colección de objetos egipcios formada en la ciudad de Buenos Aires reúne una colección de objetos egipcios un ataúd procedente de Azkmin este ataúd que estaba mencionando recién lo dona a Montevideo se puede ver en el Museo de Historia del Arte en la Intendencia de Montevideo está permanentemente expuesto y a su muerte años después en 1896 su viuda dona un grupo de objetos al Museo Público de Buenos Aires que luego a mediados del siglo XX son transferidos en el año 1949 son transferidos al Museo Neográfico de la Facultad de Filosofía y Letras de la U Estos papiros no están identificados no sabemos su procedencia pero cuando Rosenbasser comenta el papiro Buenos Aires en el año 1933 en el diario La Nación en el suplemento literario del diario La Nación dice que le dijeron que habían sido donados por una mujer en 1896 probablemente si el dato es correcto entonces estos papiros vienen de la colección de Biglione si el dato es incorrecto no tenemos la menor idea de cómo aparecieron estos papiros en Buenos Aires el más conocido es el papiro Buenos Aires que es un fragmento de Sinué del cuento de Sinué antiquísimo de los primeros fragmentos conocidos hacia 1800 1700 antes de Cristo en cambio estos son tres fragmentos de un libro de los muertos tolemaico acá ven la transliteración del egipcio a izquierda y la traducción de estas líquias que están viendo a derecha y lo que nos interesa en primer lugar es poder situar este texto que qué información sobre la tradición de esta redacción en particular nos dan estos fragmentos que están en jeroglíficos que en primer lugar los asociaríamos a Tebas aquí lo primero que vemos son errores de transmisión que básicamente nos explican más que por desconocer el texto por ejemplo tendrían que estas palabras están en lugares que no deberían que no deberían estar después podemos charlar unas preguntas no quiero ser muy técnico aunque vamos a marcar algunas cositas hay cosas que nos hacen pensar en principio nos dan datos para entender qué redacción es y también nos hablan de los problemas de transmisión de este texto es decir la persona que lo está copiando que lo está copiando probablemente de un modelo escrito no de memoria es algo igual no podemos descartar la que sea un texto copiado de memoria o que sea un texto dictado pero en principio los errores nos hacen pensar absolutamente que es un texto copiado de un modelo escrito y que al copiarlo la persona por distracción o sobre todo por ignorancia del texto por ignorancia de la lengua lo copia con errores con errores que hubiera sabido lo que estaba copiando si hubiera podido leer lo que estaba copiando no hubieran sucedido no son errores de distracción no son errores por ejemplo no se come una línea porque comienza con la misma palabra etc. por lo menos en este papiro los errores que vemos son absolutamente de conocimiento de lo que está escrito en el texto 18 el capítulo 18 que es esto del libro de los muertos se conocen varias redacciones las copias jeroglíficas presentan dos redacciones identificadas por Mosher la redacción antigua que es la Saito Menfita probablemente hecha en época Cuyita y una redacción quinta que es la que vamos a encontrar es decir que sea previa no quiere decir que conviviesen estas redacciones obviamente que no conviviesen perdón y una redacción que él la menciona como redacción quinta en este caso es difícil de evaluar falta IRET o suponemos que falta lo que lo asocia a la redacción quinta encontramos en el papiro 3054 de Berlín Isis que es lo que está marcado acá comienza la lista de divinidades el uso de PUD detrás de cada nombre eso no define una redacción y el lugar de este capítulo está dado por la redacción escrito completo que acá obviamente no lo conocemos porque es un falden acá vemos un ejemplo escrito en un papiro tolemaico tardío de otra procedencia por eso es tan hierático inclusiva no es tan jeroglífico y que nos muestra otra forma de ordenar el texto no es esta forma arcaizante en columnas que vemos en el ejemplo del museo endográfico sino que son líneas en hierático en este caso por la medida vamos a ver del alto de las columnas seguramente no tenía ilustración viñetas las ilustraciones del libro de los muertos también tienen su desarrollo paralelo muchas veces las tradiciones de viñetas de hecho aún tienen características muchas veces más locales que el texto el orden de las viñetas la selección de las viñetas etcétera es algo que tiene si dentro de estas cosas merecen ser estudiadas en más detalle todavía no las entendemos bien pero tienen relación con el pensamiento religioso de cada localidad este otro fragmento de este papiro que estamos comentando de Buenos Aires y que me interesa particularmente es el dios Osiris sentado en el trono escena conocida por por todos con una característica claramente tolemaica fíjense el disco solar con los cuernos la forma en que en que se desarrollan los trazos de la cara y la oreja del dios estos pliegues de tela con con flecos el semataui en el trono es el lugar ocupa en el manuscrito esto en principio si es bueno es el juicio del capítulo 125 la viñeta del capítulo 125 del libro de los muertos donde está el difunto ante Osiris siendo juzgado la escena que todos conocen la balanza el peso del corazón acá tenemos otros ejemplos emblemáticos vemos este procedente de Zácara con esta escena en jeroglíficos que esta escena que las viñetas tengan jeroglíficos no quiere decir que el resto del papiro los papiros hieráticos tienen las viñetas en jeroglífico son cosas diferentes vemos un ordenamiento muy parecido a lo que nosotros tenemos ven reconocen el trono parte del vestido la nebrida ven como tenemos en nuestro ejemplo lo que no vemos son los hijos de Horus la devoradora aunque acá hay un trazo que podría ser parte de una línea que sostiene a los hijos de Horus parados ante Osiris este ejemplo perdón acá tenemos dos ejemplos tolemaicos tebanos similares con un orden parecido dos ejemplos uno tebano y otro de procedencia desconocida en el caso del Vaticano con cuernos y discos solar similares puede ser otra cosa si una escena de oración Osiris con las que comienzan el libro de los muertos si miramos no podemos definirnos por ninguna tenemos los mismos elementos en la escena de oración Osiris luego de esto lo que nos indica que es una copia tebana es el capítulo 117 del libro de los muertos es decir este manuscrito del libro de los muertos no tenía los capítulos probablemente fuese un papiro corto con una selección de un par de capítulos que a la viñeta sea la viñeta introductoria al libro o sea el peso del alma el peso del corazón obviamente sigue el capítulo 117 del libro de los muertos es decir no tiene no tiene los capítulos no son fragmentos de una versión completa del texto en la tradición Zahita y sus redacciones sus redacciones posteriores es decir nos da muchos elementos para pensar que esto es una de las copias jeroglíficas tolemaicas cortas que se producían en algún sitio en las asociadas a algún lugar de copia no necesariamente al templo de Amón en Carmen etcétera había varios santuarios en Teo en la zona Tebana activos en época telemaica y tenemos más de evidencia de una redacción más de una redacción Tebana que circulan al mismo tiempo probablemente sean distintas distintas redacciones que son tenidas como con más autoridad en cada uno de estos diferentes santuarios que producen materiales para las prácticas funerarias es decir evidentemente eso suena obvio pero evidentemente si se elige una copia una disposición esto por sobre otro es porque en ese lugar consideran que ese texto es mejor es decir en el contexto que conocemos para estos textos egipcios que ese texto responde mejor a la tradición antigua es decir que esa copia es más parecida a como ese texto ellos se imaginaban que fue en el pasado vemos unos arcaísmos la palabra abju habidos el nombre de la ciudad habidos al lado de Osiris dice señor de habidos dice Osiris el que preside occidente el gran dios señor de habidos y en el que está marcado en la columna 2 dice en habidos la lechuza que está arriba del recuadro rojo en la proposición en y habidos está escrito de una forma que probablemente descienda de la forma hierática para escribir habidos pero mal interpretada sabemos que el antiguo abju no se pronunciaba de ese modo pero así es la transliteración sabemos que esa j se va a convertir en una t al igual que la d se va a convertir en una t y acá vemos que tiene una manito hecha en jeroglífico cursivo con dos t que en realidad marca un final femenino pero vocálico no importa eso y las montañas unas montañas y estos probablemente se leerían más cerca de lo que es el copto evot habidos donde la la segunda consonante en esa palabra es una t escrita con una d porque se pronunciaba igual lo que es incorrecto pero está reflejando la pronunciación contemporánea de esta palabra son unos casos particulares que no viene el caso ahora sobre la redacción unas notas primeras la copia de libros muertos que se va a dar en un escenográfico es de tradición tebana aunque su procedencia puede ser diferente dijimos que la copia sea de producción tebana o asociada a un modelo tebano no quiere decir que no se encuentre en otro sitio de Egipto o que se le haya dado autoridad en otro sitio de Egipto o que haya sido copiada en tebas y usada en otro lugar es posiblemente una copia abreviada con un entendimiento particular de la literatura funeraria que se refleja en la elección realizada en cuanto a la disposición del texto son todas cosas difíciles de entender en principio y que requieren probablemente muchos años de estudio todo material conservado en nuestro caso lamentablemente son tres fragmentos cuatro el otro no viene al caso porque no nos dice demasiado es una viñeta nada más es difícil de datar pero posiblemente siglo III incluso siglo II antes de Cristo por las características y los nombres el nombre del personaje es Honsu Jehuti es decir los nombres de dos dioses Honsu el dios lunar Tebano y Tot lo que aún más apunta un personaje Tebano conservado contemporáneamente en griego como Gestotes Gentotes etc estos textos en egipcio clásico los textos demóticos y los textos griegos conviven incluso en los mismos productores se encuentra atestiguado 149 veces en egipcio y 120 en griego de esto el 90,77% de los testimonios egipcios y el 65% de los griegos son de área Tebana lo que suma más evidencia de que este sea un caso Tebana en términos generales representa el 0,547 por traje de todos los nombres atestiguados de esa región frente por ejemplo en el área del Fayum que es el 0,006% solo es conocido en textos tolemaitos el nombre Honsu Tot con un momento de apogeo si bien este texto no tiene una datación absoluta no tiene fecha etcétera sus características son tolemáicas lo que no sería la excepción a que el nombre Honsu Tot se conoce solo en textos tolemáicos entre los textos papirológicos contratos cartas etcétera datados con un momento de apogeo en el siglo segundo antes de Cristo y su declivo en el primer siglo de la dominación romana no viene al caso pero esta divinidad Honsu Tot que este esta persona la recibió como su nombre probablemente de sus padres es una divinidad adorada en Tebas en época tolemáica esta combinación lunar entre dos dioses de características eminentemente lunares como Honsu y Tot Shehuti vinculada a la monarquía faraónica tolemáica con un vínculo teológico directo alrededor del poder tolemáico por lo cual bueno es altamente posible que esto sea un personaje el nombre que estaba mal leído es el de su madre Rosenbasser publica en la RIAO en el año 1972 en RIAO 1 una traducción un comentario minúsculo pasa todo esto por encima tampoco podía ser demasiado pero todo esto está estudiado en las últimas décadas pero y la lectura del nombre de la madre lo que es central porque todos estos textos nos dan un montón de datos además prosopográficos nos dan datos nos dan datos sobre títulos nombres filiaciones de personas que luego ponemos en relación con el resto del material que conservamos y nos puede dar gratas sorpresas como que esta persona esté atestiguada en más textos lo que nos podría permitir por ejemplo datar este papiro de una forma mucho más precisa por eso la importancia central de publicar nombres de publicar los nombres que aparecen en piezas algo que en su momento hicimos con Belén justamente en una Egiptus Antico en una de las revistas del SEMO publicamos una lista de nombres en piezas egipcias en Argentina que ahora vamos a expandir con nuevos hallazgos se trata de una señora de la casa no hay que hacer el nev nevet escrito como ya la tev final no se pronunciaba se omite y acá el per no lo leyó correctamente el SEMO pero es muy claro y el nombre es Ti Imen Yu y acá lo que tenemos es el Mahajeru el justificado el muerto que pasó el peso del corazón algo que encontramos atrás de todos los nombres en material funerario y no funerario egipcio que bueno fue leído de forma incorrecta con un título y Meñú Netxerá que es un nombre que en egipcio frase no quiere decir nada acá vemos otros ejemplos que conocemos de este nombre de Ti Meñú que básicamente este Ti en realidad es el es el Ta que se puede escribir de ambas formas en egipcio en egipcio de tradición ven acá el Ta Meñú con el Mahajeru menos simplificado esto es una copia tolemáica ven que la carita es muy parecida a la de Nuestro Siris pero la mano del egipcio es la mano jeroglífica mejor que la nuestra es mucho más clara acá vemos una persona cuya madre se llama también Ta Meñú acá vemos un ejemplo en trático de una persona con este nombre donde usa el Ta en vez de el Ti es un libro de los muertos de una mujer que es esa mujer que está representada con un papiro en la mano frente al Dios acá sí tenemos una señora de la casa que se llama Ti Meñú es decir está escrita de la misma forma que en nuestro ejemplo del libro de los muertos y acá vemos otro ejemplo también de la Ti y Meñú este nombre para ir concluyendo si lo tenemos atestiguado es la que pertenece a Amon Yú también una divinidad que tenemos atestiguada en época tardía este Ta básicamente es el antiguo Ta Ni la que pertenece a que conocemos bien que a partir de época tardierta viene evidenciado en demótico solo se conserva el Ta a lo que sobrevive hasta el costo y que los demoticistas transliteran con una A pequeña para ver qué es eso y no simplemente el artículo lo tenemos evidenciado en demótico y después los intentos de transcribir eso al jeroglífico que no son intentos rectos tenemos ejemplos de nombres escritos en esta palabra Ta que cuando se transcriben al jeroglífico por ejemplo en el ataúd de Panudis en el Museo de Santiago en Chile por citar un ejemplo local donde en demótico lo tenemos de una forma y su reposición al jeroglífico en el mismo ataúd es correcta muchas veces no muchas veces intentan llevar el nombre demótico como es este caso al jeroglífico lo que vemos acá son las transcripciones griegas de este nombre que depende de la procedencia del contexto lo encontramos transcripto de diversas maneras esto es lo que quería traerles para hoy la idea era mostrarle básicamente vamos a dejar de compartir un minuto la idea era justamente mostrar las con cosas que vinimos trabajando nada de esto solo parte de esto sin édito en realidad pero mostrarles las las posibilidades que hay trabajando con estos textos en colecciones en colecciones locales estamos lejos de las principales colecciones pero así todo hay material en nuestras colecciones para tratar de hacer aunque sea un pequeño aporte tratamos de simplificarlo lo máximo posible la presentación pero lo que queremos transmitir es esto que tenemos algunos elementos para hacer aportes sobre la historia de estos textos que sigue siendo en buena medida un espacio que merece ser estudiado y que usualmente aparecen nuevos ejemplos que nos permiten poner este material local en un contexto mucho mejor conocido así que bueno muchas gracias por 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 venir y bueno si tienen alguna pregunta no 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 duden en hacerla ¿Alguien tiene alguna pregunta comentario pueden directamente agritar el micrófono y pasársela a Diego de forma directa yo quería hacer una pregunta no sé si se me ve porque no aprendí o la digo excelente exposición ¿Cómo estás? gracias quería me interesaba el tema de los enterratorios colectivos ¿Qué significa colectivo? o sea ¿Qué es lo que permanece cuando cuando hay una acumulación? porque justamente estamos y sé que te interesa y sé que con otro compañero estamos trabajando el tema de los enterratorios acá en Buenos Aires y y el tema de que cuando es colectivo de alguna manera hay que ir levantando los restos para que haya lugar para colocar otros pero yo no sé cómo es ese proceso en un lugar tan distante y tan desconectado con con el mundo católico del siglo XVII como es Egipto pero me llamó muchísimo la atención esto que me decías de enterratorios colectivos o sea ¿Qué significaría? ¿Se guardan los muertos? ¿Se renuevan los lugares y se ponen otros? Esa sería mi pregunta mi curiosidad Sí tenemos desde más temprano claramente bueno los entierros comunales reales de de inicios del tercer periodo intermedio de todos los reyes anteriores ahí no sé si se me escucha bien porque me dice que mi conexión es inestable mi conexión de acá tenemos después comienza a ser como la norma no entendemos muy bien cómo funciona y mucho menos tenemos evidencia qué hacían con por ejemplo las personas que ya familias por ejemplo que se extinguían seguramente no descartaban los cuerpos o en principio no deberían haber descartado los cuerpos la evidencia que tenemos mayormente es arqueológica de que la norma a partir de época tardía son tumbas rehusadas mayormente hay enterramientos en cementerios en la arena de personas de menores recursos pero las tumbas que tenemos colectivas son tumbas rehusadas tumbas más antiguas rehusadas repletas de ataúdes con momias después si lo que tenemos es un poco de material bastante abundante para lo que son para lo que se conserva de poca tardía bastante abundante de estos personajes los coaquitas que son los que tienen las rentas sobre estas tumbas que tienen que hacer las ofrendas funerarias para que estas personas sigan comiendo en el otro mundo y que las familias les pagan un canon periódico para que ellos hagan estos ritos para sus familiares sabemos que muchas de estas tumbas contienen algunas familias pero otras no otras contienen personas que no tienen relación que quizás la relación como decía que tengan es que contratan a un mismo sacerdote para sostener la tumba después mucho más de esto no conocemos más allá de lo que comenté que si tenemos parece ser una fuente de ingresos muy importante probablemente la gente que tuviera estos cargos muchas veces sabemos que era rica y que eran hay sacerdocios hay personajes estos personajes los sacerdocios en época tardía y tolemaica se dividen como en acciones alguien tiene porque básicamente producían ganancias sobre todo en las ofrendas procedentes del templo alguien tiene el sacerdocio de tal divinidad en tal templo y eso se puede vender y dividir en porcentajes mis ganancias vienen de un cuarto del sacerdocio de Osiris en tal templo o un tercio de lo producido por el sacerdocio de este otro dios en tal templo esos cargos sobre todo el cargo que se llama el profeta del dios se venden y muchas veces circulan fragmentados en tal templo cosas parecidas a acciones de la producción de los coaquitas si ven al proceso no circula fragmentada también tenemos evidencia que se compraban y vendían y muchos de estos personajes tienen muchos títulos muchas veces ponen primero el de coaquita por lo cual suponemos que la renta que generaba este culto funerario era importante pero más allá de este contexto de estos documentos jurídicos alrededor de esta práctica mucho más no tenemos y te puedo hacer otra pregunta siempre tuve la curiosidad de saber así viste que hay una gran tradición epigráfica sobre las tumbas de los romanos de hacer prosopografía al punto que se han armado genealogías de 3, 4, 5 generaciones de esto no hay nada no hay para Egipto está todo en pañales encontrás enseguida conexiones pero mayormente está en pañales la gran herramienta que hay ahora y que es fantástica es este sitio web Trismeguistos donde se volcaron todos los datos papirológicos de todos los papiros publicados en griego en latín en demótico y además se volcó todo el material o buena parte del material en museos y ahí sí están construyendo una prosopografía de la dinastía 25 hacia época romana lo único que es lo único más lo que tiene para comentarlo al margen es que hace hace pocos años antes era gratis y hace pocos años lo empezaron a cobrar y es un sitio súper útil pero que la suscripción está más de mil dólares por año pero es algo parecido si bien está en pañales todavía la prosopografía de época si hay estudios de nombres que tienen datos abajo de en qué piezas está cada nombre pero más que el sitio de Trismegistos hay muy poco publicado y después hay muchos artículos sobre una familia sacerdotal de tal lado que eso es interesante cuando eso se vuelca en una base de datos muchísimas gracias por la respuesta gracias a vos ¿Alguna otra pregunta o comentario? Gracias Carlos por la pregunta por su intervención ¿Alguien más que quiera preguntarle algo a Diego? Si no bueno vamos finalizando si no tenemos más preguntas o comentarios vamos finalizando entonces esta edición de la semana UNIPA virtual con esta última conferencia bueno como ustedes saben muchos de ustedes esto se repite dos veces por año esto continuará seguramente en agosto de este año nuevamente con los docentes de aquí de esta casa de estudios así que les agradecemos muchísimo por su presencia por seguirnos en muchas de esas actividades que hemos realizado durante esta semana así que bueno muchísimas gracias y hasta luego Muchas gracias a todos por venir Gracias